La batalla judicial entre Ion y Depp y Amber Heard continúa y parece que va para largo. Primero, fue ella a quien acusó de abuso doméstico al actor después de un polémico divorcio en 2016. Después, se conoció que Depp demandaba 50 millones a la actriz por difamación en su contra. La cosa no se quedó ahí y el actor de Jack Sparrow dijo que su expareja le habría llegado a agredir en varias ocasiones invirtiendo totalmente la historia. Ante esto, los abogados de la actriz tardaron poco en pronunciarse. Esta acción frívola es solo el último de los repetidos esfuerzos de Ion y Depp por silenciar a Amber Heard. Amber Heard y Ion y Depp en la gala EAV en 2016 parece que el actor está dispuesto a llegar hasta el final y ha hablado públicamente contando su versión de los hechos. Dice que Heard celebró su 30 cumpleaños con una cena, pero él llegó tarde y esto le causó un grave enfado. Más tarde, el actor estaba leyendo en la cama cuando Heard se puso a agresiva y violenta. La actriz entonces habría golpeado a Depp dejándole un ojo morado. Depp amplía su versión al día siguiente, un empleado de la casa tomó la foto del moretón que se está utilizando como prueba en la demanda contra Amber. Además, un guardias de seguridad de Ion y Depp también ha hecho declaraciones, aunque no estuvo presente en el momento de la supuesta agresión. Punto. El guardia ha explicado que al día siguiente Amber le informó de que había tirado el celular y la cartera y de Ion y por el balcón la noche anterior, para que le ayudase a encontrar las pertenencias. ¡Gracias! ¡Gracias!